Claro, muy completa la lista, doctor Fernando, de todo lo que ha significado este análisis de dos años de desgobierno de Gustavo Petro. Y fundamental, sobre todo, entender, doctor Fernando, que lo que hace el presidente cuando intenta esa locución ayer, donde él hace su propio balance, es absolutamente fantasioso. Ni paz total, como lo dice el doctor Rafael Nieto, ni tampoco crecimiento de la economía, mucho menos acuerdos nacionales a los que llama Gustavo Petro todos los días y nunca alcanza ninguno, porque la narrativa de Gustavo Petro está en decir que él sí quiere un gran acuerdo nacional, pero no logra ninguno. Pero además, se atreve a decir y a dar datos que son absolutamente mentirosos, fantasiosos, el día de ayer, como por ejemplo el del comercio. Aprovecho y al oído le presento esta inicio. Así inició la locución anoche Gustavo Petro. Escuchemos cuando habla con la señora que vende las arepas. Escuchemos. Es una pregunta, doña Blanca. En estos dos años, sobre todo ahora, ¿entran más clientes o menos a comprar arepas? Más, más. Están entrando más clientes a comprar arepas. Sí, ya la economía pues ha mejorado. Ha mejorado. Pero tú, difícil. Difícil, difícil, sí señor. Es un indicador positivo porque indica que vamos bien si seguimos así. Qué horror. Qué horror, qué horror. Bueno, les estamos hablando al oído porque el tiempo nos devoró de mar. Y en contraste, ¿qué dijo entonces Fenalco? ¿Qué dijo Jaime Alberto Cabal? Dijo que el 81% de los empresarios expresaron que sus ventas fueron inferiores o quizá iguales a las de hace un año. Pero que la preocupación persiste porque van 17 meses, 18 meses de caída en el sector comercio y no levantan cabeza. Esa es la realidad del sector comercio que Gustavo Petro la resolvió con una entrevista que le hace a una señora que vende arepas en Boyacá. La bitácora económica de Fenalco del mes de mayo lamentablemente muestra cómo mayo se constituyó en el 17avo mes consecutivo en tener ventas negativas del comercio. Efectivamente, el 81% de los comerciantes vieron bajar o permanecer iguales sus ventas. Y respecto al optimismo o pesimismo hacia el futuro, el 76% dice que las ventas y las cosas en Colombia van a empeorar. Esas son las cifras, doctor Fernando, técnicas. Esas son las cifras sacadas del DANI, sacadas son las cifras, son las cifras. Y la señora de las arepas, pues, está vendiendo más arepas que Dios la bendiga porque vende más arepas. Y Gustavo Petro toma esa venta de arepas real o supuesta de la señora que entrevista como el paradigma de un desarrollo económico que no existe por ninguna parte. Hablemos unos minutos porque no tenemos más tiempo al oído de mal. Un dato, doctor Fernando, que debemos dejar listo porque se lo anuncié en los titulares. Y ese tiene que ver con cuánto nos ha costado la Casa Colombia en París. París. Muy bien. Otro de los gastos. Muy bien. El arriendo de la Casa Colombia nos está costando 3.188 millones de pesos. Solo el arriendo. 720 mil euros nos cuesta el arriendo de la casita. Pero adecuar la casa, ¿cuánto nos costó? Nos costó 3.996 millones de pesos. Barato. Me parece barato. En total, la Casa Colombia nos cuesta 7.184.372.596 pesos. Eso es lo que nos cuesta la idea de Gustavo Petro de poner una casa que no visita a nadie más allá de los mismos jugadores que van allí a pasar algún momento. Pero, pues, yo voy a decir una cosa que a muchos no les convencerá, pero es mi parecer, doctor Fernando. ¿Para qué voy a la Casa Colombia en París si puedo ir a, no sé, a los Campos Elíseos o voy a la Torre Eiffel? No sé. Tantos lugares para visitar como para irme a la Casa Colombia. Otro gasto innecesario. ¿Ha habido casas Colombia en otros Juegos Olímpicos? Sí, lo han hecho un par de veces otros gobiernos. Pero es que el gobierno Petro, todo evento internacional, le está poniendo una Casa Colombia como la que utilizó en Davos, Suiza. Muy bien. Entonces, Casa Colombia. Usted habló del arriendo. Usted habló de otros asuntos. No ha hablado de la gente que trabaja allá y que hay que pagarle. No ha hablado de los costos que tenga el traslado de la mercancía que se llevó para allá y porque el café que se ve, que se da en la Casa Colombia es regalado. No es vendido. Entonces, eso tiene todo. Tiene un costo tranquilamente 10 mil millones de pesos, más la delegación del RCTV, una delegación de periodistas comandados por Holman Morris, que se fue para, hágame el favor, hacerle competencia a toda la prensa deportiva del mundo que estuvo en los Juegos Olímpicos. ¿Quién ha visto a la RCTV? Yo no la he visto. Yo no sé si usted la ha visto. No, doctor Fernando, no. Pero soy aficionado a eso. Yo he mirado las hazañas de los deportistas y miro la natación y miro las pesas y miro la gimnasia y miro el fútbol. Y desde luego RCTV por ninguna parte, por ninguna parte, pero cuesta, cuesta una cantidad de dinero enorme. Claro, porque hay derechos de transmisión, doctor Fernando, entre otras cosas, más los uniformes que ellos dijeron que no era cierto que estuvieran pagando uniformes. No, si es cierto, porque hay un derecho de petición y hay una respuesta. No pueden negar que eso es así. Corrupción por todas partes, desgreño por todas partes, inseguridad galopante, el narcotráfico en su momento de mayor expansión. Bueno, esos son los resultados finales, la construcción se cae, se cae la industria, se cae el comercio, se cae el sector hotelero. Que Petro insiste en que están llegando no sé cuántos visitantes que duermen debajo de los puentes porque no van a los hoteles. Todo se cae en Colombia, todo, todo. Menos la inseguridad, menos la cocaína, menos la violencia. Eso es lo único que no se cae en Colombia. Qué dolor. Mientras en el 2021 Colombia erradicaba 100.000 hectáreas de coca al año, en el 2024 solo van erradicadas 2.278 hectáreas, están eliminando cerca de 15 hectáreas por día. ¿Dónde las habrán erradicado? No han dicho. No han dicho dónde las erradican. Pero estamos por debajo de los 10.000 hectáreas erradicadas, doctor Fernando, para el año 2023. No, ni qué equipos hay de erradicación, ni dónde están operando, ni una sola palabra, porque no están erradicando una hectárea de coca. Estamos volando en coca y en cocaína y estamos volando en inseguridad, estamos volando en violencia y vamos a hacer eso sí un acuerdo de tú a tú. El Estado con los narcotraficantes. Eso sí no se había ocurrido. Con la guerrilla había la disculpa de que decían que la guerrilla era un movimiento político con los narcotraficantes, con los narcotraficantes de Urabá y los de todo el país, porque están regados por todo el país. Con esos, ¿qué disculpa hay? Ninguna. Hubo un acuerdo con los delincuentes. Petro acuerda la paz con los delincuentes. Paz que ni siquiera los delincuentes se están entendiendo. Le escuché una entrevista al abogado del Clan del Golfo que decía que ellos sí eran una organización política, que ellos tenían sus comunidades y sus regiones y que tenían alguna idea de lo que es la política. Así lo dice el abogado y se lo preguntan, pero ¿cuál es la teoría política que sigue el Clan del Golfo? Ninguna, ninguna, ninguna. Más cocaína, más negocios, más utilidades y más remesas que llegan desde el exterior para engañar, para mentir, para cubrir el desastre de la balanza comercial y de la balanza de pagos de Colombia. Y así, queridos amigos, terminamos por hoy, pero les prometemos que estaremos mañana a las seis en punto de la mañana cuando regresaremos. Dios mediante. En la red de colegios con subsidio ofrecemos un entorno educativo que fomenta la investigación, el pensamiento crítico y habilidades socioemocionales, garantizando una formación integral que prepara a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana. Inscribe tu hijo ahora en colsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Exclusivo para afiliados. Vigilados por subsidio. Pase la voz.